Una de las coladas que se han desgajado hoy del cono principal y que están haciendo un recorrido que nos lleva a hacer un seguimiento permanente y una vigilancia de la misma, es la que discurre ahora mismo a la altura del polígono industrial del Callejón de la Gata y más en particular en las inmediaciones del punto limpio. Esta colada está ahora mismo discurriendo paralelamente a la colada principal, a la colada primigenia y ahora mismo se está acercando a una zona de hondonada que probablemente tarde bastantes horas en cubrir, probablemente 36 horas o quizá más. A partir de este relleno de la hondonada todavía la vigilancia va a ser mayor puesto que no sabemos exactamente por dónde va a terminar discurriendo. En consecuencia, estudiando el mapa de peligrosidad y el modelo matemático que lo acompaña, pues vamos a estar permanentemente encima al objeto de que si fuera Ménester aplicáramos más medidas de protección civil para la seguridad de la ciudadanía. ¡Gracias!